Hola, ¿cómo te llamas? Cristóbal Sea Yo Cristóbal ¿Primera vez en Mundo Dinamo? Primera vez Mundo Dinamo Por favor, pasa posición No sé qué El día en el año, 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 el día en el año. Ahora ya tenemos todo bajo control, drop top on the 101 bajo el sol. No abres de más if you really don't know, tómalo con calma and slow your road. Con el viento en mi cara echado para atrás, el sol brilla arriba y una vuelta salgo a dar. Lo comienzo a moler, luego a enrollar, solo queda prender el fuego full man. Let's get it on and the shit don't stop, it's the one time, two time, tea time, o'clock. Mimiendo la vida like we don't give a fuck, todos en el barrio I say what's up. I'm so fly, no lie, let's get it poppin' and get high and fly like an eagle all over the sky. Soy el mismo que fui, sigo aquí, that's right. Ahora no sé qué me dividir, pero no podrán, por mi forma de vivir y mi forma de actuar. Nos quieren atrapar, nos quieren encerrar y como animales nos quieren enjaular. Now I'm feeling so good, so hot, so fly. Voy a estar en el barrio till the day that I'm down. Oh, 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 oh ¡Ahhh! ¡Ahhh! Keep it keep it so fly Everybody we keep it so fly ¡Ahhh! ¡Keep it keep it so fly! Everybody we keep it so fly ¡Ahhh! ¡Keep it keep it so fly! Los amigos del barrio pueden desaparecer Y hay gente que tal vez nunca vuelva a ver ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bahá! ¡Citado! ¿Está bien? ¡Bahá! 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 ¿Qué tal la experiencia? Excelente, 100% de bandas. ¿Qué tal la experiencia?